Hola, vamos a hacer un tutorial sobre cómo meter notas al pie o notas al final en Word me meto en el Word, ¿vale? ¿Podría escribir tres páginas? De hecho, más adelante escribiréis tres páginas pero por ahora, os voy a dejar que os metáis, por ejemplo, en Wikipedia y busquéis algo bonito. ¿Qué buscamos hoy? Superman, La Mujer Maravilla, no me gusta ninguno. ¿Qué Guillermo? ¿El Joker? Vamos a buscar a alguien que haya hecho algo... Stephen Hawking, por ejemplo. Ese no vale para nada, ¿no? Ahí lo tenéis, ahí está. Venga. Voy a copiar algo de texto. Recordad que hay que pegarlo especial para que no se peguen los enlaces ni nada. Si no, queda un poco... ¿Qué? Yo tuve un alumno que fue a Cambridge de Viajes de Estudios y se lo encontró por allí, en la silla de ruedas. Pero no se hizo foto ni nada. Más texto quiero. Más. Obra. Podéis callar, Pedro Moisés, os podéis callar, por favor. Que os vamos a separar, por eso. Venga, yo creo que con esto ya... Y luego hago lo que hay que hacer siempre. ¿Qué es? Justificar la sangría y si queréis cambiar el tamaño de letra 12, por ejemplo. Y el tipo de letra también lo podéis cambiar. ¿Vale? ¿Para corregir cómo era? F7. Aquí va a ser yo interlineado. F7. Y me corrige las palabras raras. Le doy aquí a omitir. 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 Penrose, que es un apellido, le voy a poner agregar. Berkenstein, agregar. Agregar, 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 agregar. Agregar, 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 agregar. Son palabras en inglés. ¿Has visto la película, no? Hay una película. Sí. Sí, sé que hay una película, pero no la he visto. Y luego hay una serie que sale él. Venga. Antes de nada voy a guardar, no vaya a ser que se vaya. Entonces, claro. Otro T. Si yo me voy a hacer una broma, le voy a hacer 5. Eso digo yo, ¿qué? ¿Podéis dejar de hablar? ¿Sabéis lo que es un bromance? Bromance. ¿No sabéis lo que es? Pues hay películas donde dos tíos, por lo que sea, tienen una relación un poco más íntima de la cuenta. Son muy, muy amigos. ¿Vale? ¿Vale? Pues esas películas se llaman bromance. ¿Estáis viviendo un bromance? Siempre van juntos a todos. El problema suele ser cuando uno se echa novia, que ya la relación, bueno, ya no es lo mismo. Entonces, yo no me estoy riendo, yo no me estoy riendo. No me estoy riendo, solo estoy preguntando si tenéis un tipo de relación así. Vale, pues dejad de hablar. Bueno, tengo 4 páginas casi. Vamos a ver Oxford, por ejemplo. Que el tío que yo quiero explicar que es Oxford. ¿Vale? Le doy a insertar. ¿Dónde está? Insertar. No está en insertar. Diseño. Aquí tampoco. Diseño de página. Ya me la han cambiado en el 2013. Portada. Nota al pie y nota al final. Aquí me la han cambiado. Ah, no. Aquí en referencia. Referencia. Repito, referencia. Es que esto estaba en insertar. Insertar nota al pie. Agrega una nota en la parte inferior de la página que proporciona la misma información según un documento. Le doy. Y me pone un unito aquí. ¿Lo veis o no? Si no lo veis. Un unito aquí y un unito en el Oxford. Para que esté leyendo diga un uno. Uy, eso es una nota al pie. Ahora, ¿qué es Oxford? Digo, esto podría ser un libro. Oxford es una ciudad del este de Inglaterra. Bla, 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 bla. Diablo. Diablo es listo. Diablo. Aquí está. Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire. En Inglaterra es el lugar de la Universidad de Oxford. La universidad más antigua del mundo anglófono. Anglófono, fono e oír y ángulo inglés. Por lo copio y lo pego. Si estoy flojo, si no lo escribo. ¿Vale? Venga, otra palabra que haya que aclara. A ver. Espérate. Cambridge. ¿Dónde está Cambridge? ¿Dónde pone eso? Aquí está, Cambridge. Por lo mismo, venga. Referencia, nota al pie. Me voy a buscar lo que es Cambridge. 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 Voy a buscar en Wikipedia, porque si no me va a salir lo más grande. Cambridge. Cambridge. Cuando pueda, ¿eh? Tú no te cites ni te... Muy bien. Pegado, a ver si le doy a la derecha. Venga. Otro más, a ver. Está la línea aquí, ya, y yo. Ah, eso ya no sé yo. Vamos a ver. Una palabra que no sé qué significa. ¿Qué significa? Coetáneo. Ni idea, ¿no? Coetáneo. El diccionario es rae.es. ¿Vale? Voy a buscar aquí. Aunque se lo ponga sin tílder, se lo traga. Yo voy a tirar la A, porque es brújula. De la misma edad. ¿Quién es coetáneo aquí? Me vengo aquí y le doy a... Insertar, anotar pie. Claro. No, no, no. Lo pone en la misma sección. Como está en la misma sección, me he ponido una, dos, tres. Cuando cambie de sección, que ya veremos lo que son las secciones. ¡Einstein! ¿Quién era Einstein? El que inventó la luz. Eso va al Facebook. Jesús. Que sepa que va al Facebook esta tarde. ¿Quién es Einstein? El que inventó la luz. Se está grabando, cállate. Que vas a quedar peor. Descubrió cosas sobre la luz. Por ejemplo, que había un límite, que es la velocidad de la luz, que no se puede ir más rápido. Descubrió que la luz, claro, tardaba en llegar a la Tierra, y tú lo que ves de una estrella no es lo que hay ahora, sino lo que había según lo que tarda la luz en llegar. Por ejemplo, tú eres el Sol, tú dices, estoy viendo el Sol. No, está viendo el Sol. Está viendo el Sol como era hace ocho minutos, porque la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar aquí. Y cuando ve una estrella, como está lejísimo, por lo mejor tarda tres años en llegar a la luz. Ahora mismo revista el Sol y dentro de ocho minutos... Nos enteramos. Lo ves, lo ves, sí, lo ves. O sea, tú tienes ocho minutos que sabes que te vas a morir, pero puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Tú qué harías? Si explota el Sol, tenéis ocho minutos para hacer lo que queráis. ¿Qué haríais? Te da tiempo. Copiar. Copiar. Insertar diseño de página. No, era referencia. Nota al pie. Pues. No me gusta. Pero descubrió cosas sobre la luz. Muchas ideas. Vamos, que vas al Facebook esta tarde. Denúnciame si quieres. Venga. Nota al pie. ¿Qué es la ELA? ¿Qué es la enfermedad que tiene? ¿Qué es de quién hace? ELA. ¿Qué es la ELA? ¿Qué es de qué ha cogido de la cabeza, maestro? Cogido de la cabeza. Que estoy grabando aquí, yo no diga esas cosas. ¿Qué es la ELA? Cuando pueda en la esclerosis lateral amiotrófica, abridamente ELA, es una enfermedad degenerativa, es decir, que te va quitando propiedades que tú tenías, de tipo neuromuscular, del movimiento, del cerebro a los músculos. Se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas motoneuronas, que mueven, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. O sea, que te vas a morir. Dice, en su etapa avanzada, los pacientes sufren una parálisis total, que se acompaña a una exaltación de los reflejos tendinosos. Están así. ¿Vale? Este tío, ¿por qué ha vivido tanto? Porque es científico. ¿Y por eso? ¿Qué tiene que ver eso, tío? Hombre, eso seguro que influye. Tiene la máquina. Yo creo que como piensa y está activo, pues no se muere. Pero eso es cosa mía, yo no sé. El caso es que, decían que se iba a morir con 25 años, y todavía está vivo y tiene 70 y pico. ¿Qué asco de qué? Que se equivoque. Dice, te vas a morir entre dos años. Y el tío se puso a estudiar, y dice, ¿cuándo te vas a morir? Entre dos años. Cada vez que iba le decían lo mismo. Y tiene 70 y pico ya, ¿cuándo te vas a morir? Entre dos años. ¿Alguna vez acertarán? Y le dirán, te voy a morir entre dos años, ¿eh? Acertado. En fin. Esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, cuando creáis que tenéis algún problema, o que estáis mal o algo, o que os sentís mal, mira a este hombre y dice, pues a lo mejor no está tan mal. Este hombre tiene derecho a quejarse un poco, ¿no? A lo mejor no está en juego. No. Bueno, a lo mejor con la silla de ruedas es mejor que tú. No. 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 Está motivado. No. Bueno. Ay, Dios mío. Nada. Le voy a dar guarda. Notas al final. Hemos visto las notas al pie, que salen al final de cada página, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. luego hay otras notas que son las notas al final que van al final del documento al final del libro tú puedes meter notas pero solo te metes al final del capítulo ya aprenderemos lo de la sección venga ha buscado lo que es el darwinismo ¿qué es el darwinismo? Darwin, muy bien si te dijo Darwin ¿qué hizo Darwin? ¿una teoría? es el Newton Darwin es el hermano de Gambo ¿de quién? ¿quién es Gambo? ¿Gambo? Gambo ah Gambo vale, vale ¿por qué? ah vale bueno ¿qué decía Darwin? ¿qué decía Darwin? de verdad la evolución menos más ¿sabes? antes se creía que los animales lo había creado Dios no tú no eres ni Messi se me va a decir cristiano tú no eres ni ni violito ese ni nolito eso sí es cierto ¿cómo pudo a partir los antepasados sin más que el sin más no? tú tienes un huevo ¿no? Darwin en la teoría de la evolución tú tienes un huevo tú tienes un huevo dice el huevo ¿para dónde tiro? y da la casualidad que tiene unas células por delante por delante por decir algo tiene unas células que son más sensibles a la luz entonces tira para la luz y donde hay luz hay comida los hijos de este huevo de este huevo van a tener las células esas que son sensibles a la luz en el mismo sitio y va a tener más porque le conviene el que no tiene células sensibles a la luz se muere porque no va para la luz ahora este que tiene más células sensibles a la luz va a donde hay luz y hay más comida se reproduce y cada vez hay más células sensibles a la luz hasta que se forme un ojo el que tiene el que es un huevo no se mueve no se mueve porque un huevo no se mueve se queda y se lo comen ahora el que tiene una colita porque ha salido deforme y le ha salido una colita se puede mover se mueve para la luz come y todos los hijos que tiene tienen colita entonces empiezas a tener un bicho que tiene ojo y colita una rana un pez y ahí empieza a evolucionar que se queda un pez ahí en medio del agua o no tiene comida pues hay algunos que tienen que salen deformes porque salen deformes y nosotros salimos del mono porque el mono no se parece y tienen unas patitas entonces si tienen patitas salen del agua y comen y dicen bueno ya que estamos aquí y comemos nos quedamos y ahora las patas van evolucionando cada vez más grandes y así va evolucionando es muy fácil el concepto es muy simple claro la evolución es que cambia hay cambios que son papeo por ejemplo si tú tienes hela te mueres con lo cual no tienes hijo no evoluciona pero si tú eres más fuerte que tu hermano y comes más pues tú te cargas tu hermano y sales tú pa'lante y eso es lo que hay y entonces cada vez es más grande más fuerte y más guapo mira yo se hace la evolución siempre favorece tú tienes vamos a ver tú imagínate que tú estás que tú eres un zorro no un zorro no tú eres un a ver dime animales un venado tú eres un venado y no nieva entonces tú como eres marrón pues vas por allí el oso no te ve y no te come pero de pronto nieva ya te ha visto te come ahora si hay un venado que nace malito como usted dice malito y es blanco no lo velozo y se reproduce y ahora ya todos los venados son blancos ¿por qué? porque les conviene ahora deja de nevar todos los blancos se los come los y solo quedan los marrones depende hay mutaciones que te vienen bien y otras que te vienen mal una mutación de lela tiene el ADN mal te mata pero una mutación que hace que seas más que seas blanco donde hay nieve te viene de escándalo y te reproduce y así se entiende más o menos ¿no? pues venga darwinismo referencia nota al final que está aquí nota al final lo pegáis sale un número ¿cómo es? la i ¿un número cómo? número romano esto está grabado todo va a coger el inspector y me va a fundir pero a mí me da igual yo me lo paso bien ahí le ponen un pitillo venga otra nota al final y os ponéis a trabar ustedes venga ¿qué es un divorcio? ¿qué ponemos? ¿qué ponemos? ¿no viene aquí el Big Bang? ¿dónde? venga ¿qué es el Big Bang? una torre ¿el Big Bang? una torre eso es el Big Bang no es el Big Bang va al Facebook esta tarde ¿eh? ¿o directamente? ya esto es el que inventó la luz ¿y qué es el Big Bang? una torre eso va al Facebook pero vamos si me queréis me denunciáis pero a ver el Big Bang dice que no había nada bueno así había un huevo un huevo de este tamaño más o menos de mi cuerpo más o menos pon que era de mi cuerpo más o menos así más o menos que estaba todo lo que hay en el universo todo lo que veis cuando miráis para arriba estaba ahí y de pronto explotó y se fue separando se fue separando apareció la luz aparecieron las estrellas y ahora el problema es que no sabemos si vamos para afuera o vamos para adentro otra vez pues puede ser que vayamos para afuera hasta el infinito y ya se muera todo y se quede todo apagado se apagan las estrellas o que llega un momento en que haga todo y se vuelve a unir y sea cíclico pum 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 no el Big Bang es de otra gente pero vamos nada que sabemos más del universo pero uno uno que estaba aburrido inserta nota al final si pensó sobre ello e inventó el microondas estaban investigando ¿vale? con los rayos láser y eso estaban investigando estaban aburridos entonces para probar tenían un generador de rayos entonces para probar lo que hacía cada rayo lo iban poniendo con distintas frecuencias y tenían una mesa y había un metal y iban probando no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero una vez pasó uno con el cafeicero que dejó allí puesto y le dieron y dijo tía 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 espera espera que me van a dar el café fue por el café y dijo tía me he quemado y dijo deja la frecuencia esa y vamos a probar y ya probaron a meter la frecuencia esa y vieron que calentaba las cosas calentaba las cosas no podías meter el metal pero si calentaba las cosas no lo pruebe y así es como se inventan las cosas y te carga el microondas yo no me quiero mover mi madre en el microondas ¿para qué? y explotó ¿no? lo ha explotó a mí me ha explotado un diente a mí me ha explotado